¡Gracias! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vale, blanco! ¡Bien, bien! 1-2-0 ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vale,ара! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Volá, volá, 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 volá! ¡Vamos! ¡Vamos, Franco, vamos! ¡Vamos, eso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Está lejano! ¡Va, va, 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 va! ¡1-1-1! ¡Está por ahí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien! ¡Llegó a la banda, te digo! ¡Sí!